Bienvenidos una semana más a Canateca. Recientemente ha salido la versión 17 de iOS, el sistema operativo de los iPhones, que incluye algunas mejoras para CarPlay. Como son un poco difíciles de ver a primera vista, en este vídeo te voy a explicar cuáles son. Bien, estaréis de acuerdo conmigo en que a simple vista parece igual que siempre. Vamos a ver los detalles. Bien, la primera novedad es una ligera mejora en el asistente de voz. Lo que ocurre es que todavía no está disponible. Yo espero que en próximas actualizaciones esté disponible. Esta mejora consiste en que, como ya sabéis, para activar Siri había que llamarla con Oye Siri. La novedad es que dentro de poco no vamos a tener que utilizar el Oye. Simplemente con Siri el asistente se activará. Recordad que en el coche, en mi caso en el C-Tateca, pulsando el botón que tenemos aquí en el volante, si lo pulsamos una vez, se activa el asistente del vehículo. Pero si lo mantenemos pulsado, se activa el asistente de Apple. La segunda novedad está en el envío de mensajes de texto. Es algo muy sutil, nada espectacular. Ahora veréis. Oye Siri, enviar mensaje a mi padre. Parece que sueles enviar mensajes a Francisco Blanquez por WhatsApp, así que utilizaré esa app. ¿Qué quieres decir? Esto es una prueba. Tu mensaje de WhatsApp dice, esto es una prueba. ¿Lo envío? Normalmente estos mensajes podemos confirmarlos o editarlos incluso a través de la voz, pero si queremos usar la pantalla, la novedad ahora es que los botones son mucho más grandes. Ahora es más fácil operar con la pantalla si estamos conduciendo. La tercera novedad es también muy sutil. Consiste en los fondos de pantalla. Este que tengo es de la versión 17, pero si vamos a los ajustes, vemos los nuevos fondos de pantalla. En esta foto de aquí podemos ver los fondos que teníamos antes con la versión 16 y la versión 17. La cuarta novedad también tiene que ver con Siri. Se trata de un pequeño ajuste mediante el cual podemos activar o desactivar la app que tenemos de fondo. Por ejemplo, si activamos los mapas y ahora digo, oye Siri, enviar un mensaje a mi padre. ¿Qué quieres decirle a Francisco Blanquez? Como veis, el mapa ha dejado de verse. Si ahora vamos a los ajustes, Siri, mostrar apps detrás de Siri. Lo activamos y si vuelvo a los mapas y llamo a Siri, oye Siri, enviar mensaje a mi padre. ¿Qué quieres decirle a Francisco Blanquez? Ahora la aplicación que teníamos queda de fondo, un poco difuminada, pero la podemos seguir viendo. La quinta novedad es muy interesante, tiene que ver con SharePlay. SharePlay es una funcionalidad que estaba disponible con iOS 16, creo. Esta funcionalidad lo que permitía era compartir música con otros iPhones, es decir, podíamos utilizar un iPhone y que varias personas a la vez estuvieran escuchando la misma canción. Esta vez han traído esta función SharePlay al vehículo, a CarPlay, con lo cual, si vamos a música, nos aparecerá este icono de aquí. ¿De acuerdo? Si pulsamos este icono de aquí, nos aparecerá un código QR, entonces cualquier persona que esté en el vehículo, con nosotros, si tenga un iPhone y también tenga Apple Music, podrá escanear este código y reproducir cualquiera de sus canciones en nuestro CarPlay. Es decir, antes, si íbamos a la visión del coche y alguien quería compartir su música, lo que había que hacer era desconectar, por ejemplo, el CarPlay del conductor, conectar el iPhone al vehículo, activar el CarPlay, etcétera, lo cual es un poco un engorro. De esta manera, manteniendo el CarPlay del conductor, cualquier ocupante con iPhone y con Apple Music puede compartir su música. Ahora he escaneado el código, me dice conectar con Raúl Blanquez. Lo que pasa es que tengo la cuenta, la misma cuenta de los dos teléfonos, no sé lo que voy a hacer. Vamos a probar, conectar. Esperando aprobación. Aquí está. ¿Vale? Detecta que son dos teléfonos diferentes y me deja reproducir la música, aunque en realidad la música la tengo la misma en los dos sitios porque tengo la misma cuenta de Apple Music. ¿Vale? Pero me aparece aquí el nombre de la persona y yo puedo aceptarla. Y si la acepto, esa persona que se acaba de conectar puede reproducir cualquier canción que tenga en su teléfono en Apple Music. La novedad número 6 se llama Crossfade. En realidad Crossfade es algo que yo juraría que ya existía. Lo que ahora mismo no estoy seguro si existía en la versión 16 o quizá existía en la implementación de Apple Music para Android porque esa función la he utilizado. Es decir, es una función que permite pasar de una canción a otra no de manera abrupta, es decir, cuando acaba una empieza la otra, sino de manera de un fade, hace un difuminado, es decir, poco a poco acaba la canción actual y a la vez se va subiendo el volumen de la siguiente canción, se superponen, ¿de acuerdo? Pues bueno, la versión 17 lo que permite es configurar esta transición. Podemos configurar como aquí que veremos los ajustes, podemos activarlo y configurar el tiempo que queremos que dure esta transición. Bien, y ya para acabar, dos novedades con respecto a Apple Maps. La primera seguramente nos interesará ya que se refiere a la integración de algunas redes de estaciones de carga para vehículos eléctricos que de momento están solamente disponibles en Estados Unidos y con algunos modelos nada más, pero la que es muy interesante es la número 8. Es decir, a ver, para ser honestos, es algo que ya estaba disponible en Google Maps, se trata de los mapas offline. Los mapas offline son mapas que hemos descargado previamente, es decir, no se cargan a medida que vamos circulando. Esto es una ventaja interesante si vamos a circular o bien en una zona donde no tenemos cobertura y no vamos a poder navegar de manera adecuada, de manera cómoda, o bien si vamos al extranjero. No queremos que consuma datos fuera de España. ¿Y cómo funciona esto? La primera vez que accedamos a los mapas de Apple, después de haber autorizado, nos saldrá esta pantalla. Nuevos mapas sin conexión. Entonces, a partir de ahora, nos localizará y nos dará la opción de descargar los mapas de la zona en donde nos encontramos. Yo estoy en Barcelona y me sale la zona de Barcelona, pero no tiene mucho sentido ya que en Barcelona tengo cobertura. Pero, por ejemplo, podría ir al Pirineo, donde ahí quizá hay más problemas de cobertura, y descargar una zona en concreto. También lo que podemos hacer es buscar un destino y el teléfono detectará si ese destino se encuentra en una zona que tenemos ya descargada o no. En caso contrario, nos dará la opción de descargarla. Nos aparecerá un recuadro y podemos seleccionar la zona que queremos descargar. En este caso, Font Romeo, que está en el Pirineo francés, la podría descargar. Lógicamente, cuanto mayor sea el tamaño del recuadro, más megas ocupará el teléfono. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. A partir de aquí, pulsamos en este botón y se descarga. Y posteriormente, si no queremos guardar más esa zona, volvemos a seleccionar los mapas de conexión. Podemos seleccionar el mapa que queremos borrar. Pulsamos en Elimitar mapa y ya está. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete al canal!